Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Tati y el día de hoy vamos a hacer el unboxing del kit de Letra Timoteo Spectra. Les cuento que este kit es para niños y niñas mayores de 7 años y para los que no conocen a Timoteo, él es Timoteo. Bueno, ahora sí, vamos a abrir este kit. Bueno amigos, les voy a contar qué trae este kit. Tres marcadores graffiti, dos marcadores window, dos marcadores punta delgada, tres plantillas abecedario Timoteo, son plásticas, flexibles, reutilizables y lavables, dos marcadores metalizados, dos marcadores mágicos y un marcador varita mágica, seis guías paso a paso Timoteo y dos guías abecedario Timoteo. Y sorpresa, esta escarcha no decía que venía ahí, pero ahí estaba. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden compartirlo y darle muchos likes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que voy a dejar por aquí abajito. Por aquí, ¿ya se suscribieron? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y recuerden que si quieren este kit de Letra Timoteo lo pueden conseguir en nuestra tienda virtual en www.garabataspapelería.com. Hacemos envíos a todo el país. Déjenme en los comentarios qué productos les gustaría que les enseñe en este canal. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!